Buenas a todos. En este nuevo episodio os traigo los documentos que se encuentran por la isla, pero esta vez confesiones de un Solari. Vale, vamos a ver lo que dice. Cuando naufragamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se lo veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Matías nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad, pero no muy inteligentes. Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante. Respecto a las mujeres, Matías decide su destino. La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros, pero algunas son elegidas para participar en el ritual. Celebramos una ceremonia descabellada. Algunos hermanos están empezando a creer en ella. No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla y jamás nos permitirá abandonarla. El padre Matías dice que ha hablado con ello. Ella. El espíritu de la reina del sol. O lo que sea. Yo no sé en qué creer. Solo hago lo necesario para sobrevivir. Ya somos unos cien. Hemos empezado a limpiar el antiguo palacio y dentro de poco construiremos una ciudad alrededor de la base de la montaña. Hace años los japoneses crearon un sistema de transporte de mercancías en este lugar y lo hemos puesto en marcha otra vez. Matías dice que todo lo que construimos es en honor de la reina del sol, como si fuese un antiguo monumento egipcio. Pero yo tengo claro lo que está pasando. Matías intenta ganar tiempo y usa este proyecto como distracción. Incluso con los rituales, las tormentas y los asesinatos, antes o después se rebelarán contra él. Y cuando lo hagan, estaré listo para hacerme con el poder. Todos los nuevos hermanos reciben una tarea, una finalidad para los Solari. Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la reina del sol, ellos lo seguirán y creerán en la causa. El rito de iniciación en la hermandad es bestial. Para que los nuevos reclutas sean inhumanos, primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas sin comida durante días, a veces incluso semanas. Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías, pero ya me da igual. Nunca vamos a salir de esta maldita isla. Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno. Lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho. Bueno, pues hasta aquí las confesiones de un Solari. Espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós. Adiós.